Hoy presentamos un capítulo de la nueva serie Caballos Perdidos Bueno, han dicho que hoy van a traer un pony, dos nuevos caballos Si, espero que sean grandes, espero que sean grandes, no pequeños Ya sabes como son, a veces tus hablas cuando no son, pues no son pony Son a veces caballos, son caballos o yo que sé Chicas, chicas Bueno, os voy a decir lo que han traído Han traído un caballo y un pony Yo no sé a quién me voy a quedar, depende de cómo sea Yo tampoco Y yo menos Bueno, pues vais a tener que ir a concursar con ellos Pero primero tenéis que verlos Bueno, voy a ir sacándolos de un minuto Estos son los caballos Yo no sé quién me voy a quedar Por supuesto que yo no voy a montar a este caballo Si llama Cajé con Leche Por supuesto que no A lo mejor en el concurso me tira No lo voy a montar, yo me voy Yo me voy con las vaquitas Hola, veterinario ¿Cómo están las vacas? Aún bien Su madre no sé si está embarazada de nuevo Pero os recomiendo que le bajéis un poco el pienso Eh, darle pocas zanahorias Y dejarla Dejarla, dejarla a midas Jo, porque hay muchos caballos No podéis entrar Os pueden dar una patada Más tarde Sí, un poco más tarde Vale Vale Bueno, eso Que le bajéis el pie Bueno, yo me quedaría con café con leche Oh, rojo Y yo con el poni Es Carlita Bueno, pues con Carlita Bueno, ir a equiparlos y volver Vale Bueno, chicos Como el concurso es mañana Tenemos que practicar estos saltos Fijaos Y aquí, un óxer O sea, barra, barra Vertical, óxer Barra, barra, vertical, óxer Venga, primero café con leche Bueno, a pareceros habéis cambiado de caballo Sí, ahí va muy suelta ¡Tranquilo! ¡No empecemos! Por favor, ¿por qué tenía que empezar yo? ¡Uh! Tienes que agarrarte Si no te vas a caer ¡Ah! No te preocupes Súbete al caballo Eso ha dolido ¡Caballo, pa! ¡Quieto! No te puedo conseguir Ahora es que sigas así Venga, Carlita Es que, ahí es que me caigo ¡Para, para, para! Vuelve ¡Hala, dos pintos! Venga Vuelva Vuelve Vuelve Muy bien, Carlita Senta justo ¿Pero por las movimientos de la cámara? ¿Qué? ¡Uy, casi! ¡Agárrate! ¡Muy bien! Venga Vamos a practicarlo Una última vez Y refrescamos ¡Ay, que casi me caigo! Y refrescamos ¡Venga! Mira, ya has visto Cómo es que salta ¡Agárrate! ¿Estás bien? Sí Pero, bueno No pasa nada Vamos a desequipar Tenéis que preparar todo para mañana Sí Tenemos que prepararlo Pero todavía no Serías muy pronto para preparar Chicos Antes de que os vayáis a dormir ¿Queréis cambiar de caballo? A mí me encantaría Es que no quiero terminar O sea, no quiero terminar cayéndome en el concurso Bueno, vamos a cambiar Elige uno Ya después me elito ¿Cuál elijo? ¡Ya sé! Atrotona Elijo atrotona Vale Buenas noches A la mañana siguiente Venga ¡Despertad! ¡Despertad! ¡Venga! ¡Correda por las cosas! Voy a entrar a carita No se pone en la caizada Bueno, voy a dejar el capítulo aquí Bueno, voy a dejar el capítulo aquí ¿Vamos, minuto? ¡Fantifico que! ¡Sinco si de verlo! Voy a seguir grabando Vamos, Carlita Tienes que entrar Ya lo dejo cuando vayan a concurso Cuando yo lo tengo en todo Ya veo y lo dejo Entra Pero dame la cabezada Entra Carlita ya está adentro Bueno, coge tú a quien ibas a coger Voy a ir metiendo las cosas de Carlita Vamos a meter la silla La manta También voy a coger esto Quiero que no se olviden No, zanahorias Uy, perdón, señor Gracias Zanahorias Llévanme las cosas, por favor Vale Ya está todo Siéntate ahí y ponte el cinturón Ya lo tengo puesto Bueno, voy a señalar bien Lo voy a poner medio aquí Ya me he puesto el cinturón ¿Ya lo tenéis puesto todos? Si Si Que lío Vale, ocho minutos, chicos Llevo ocho minutos Que vamos Bien, podemos seguir Llevo ocho minutos Entra ¿Ya lo tenemos todo? Si Lo tenemos todo ¿Vale a poner el cinturón? No Que se cae el tacho ¡Vamos! Miren, ahí está el recorrido Acá vamos a ir Bueno, ya hemos llegado Bueno, ya hemos llegado Vayan saliendo Vale Vayan saliendo, chicos Voy a coger la cabezada del poni Voy a sacar Ven aquí Mira que buena es Me queda muy grande Ahora no podemos volver El concurso está a punto de empezar Bueno Carlita Carlita Mira, vale Entonces Carlita tiene tiempo para Para ya empezar La cintura está totalmente apretada ¿Vale? Venga Que comience el recorrido Vas, Carlita No te puedes No importa si perdemos Lo que importa es participar Venga Venga Vamos Así me gusta No te pongas nerviosa Es lo mismo que saltamos ayer Muy bien Cero puntos En punto de Carlita Te voy a quitar la cintura Voy a coger las cosas Y equiparlas súper rápido Voy a irme a sonar Y si se va a quedar aquí Venga Sácalo y lleno Mira aquí Chica Un finito Tenemos todavía Un Vamos ¿Qué haces bien? Porque no te utilizo No sé por qué Utilizo otros caballos Como Yo qué sé Pero Te tengo Para utilizarte Eh Ayer han entrenado ¿No? Con ella Eh Sí ¿Quién? Isabel Gracias Ana Precisímelo No, que va Se la he entrenado yo Ah, vale Juan Lo siento Ayer la entrené Antes de dormir Ahora la llevo andaluza Con Laura Ya Wow Casi lo tira Viva Bien Es hora de irme Venga Ponerte A todas las cosas Y métan A los caballos El pony está adentro Me falta la llevo y te ponemos el cinturón Ya me he puesto Yo también Ahora ya me he puesto el cinturón Ahora ya tengo el cinturón Ahora ya tengo que salir Right Ahora ya tengo un cinturón Ahora ya tengo un cinturón Ahora ya tengo un cinturón What you need Go ahead Bye Chau You need I need You need Go ahead Go ahead I need Bueno chicas, bajada de los caballos. Ya hemos concursado y hemos hecho todo. Hemos tenido un día muy complicado. Bueno, hasta aquí dejo el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os suscribáis, que Juanma Pinchelán también se suscriba porque les había dicho mucha edición que ya me van a encontrar. Bueno, el contrario, porque es la primera vez que un youtuber de un vídeo amigo me lo contesta en el canal. Así que muchas gracias por invitarla por haberme hecho reír. Vale, y por todo eso. Adiós, bye.